Pero de pronto mi cielo brilló y sentí lo que nunca mi corazón sintió En lo oír tu voz, mirar tu cara y sentir tu piel y el amanecer Recorrer tu cuerpo con un seado canto y hacerte mi mujer Y ha dicho que tú mi amor, tú, tú mi amor Se hace para mí, la mujer que se dio bien Con tu ansiedad, con tu ternura, yo te amo Con tu experiencia, con tu inocencia, yo te amo Con esa mafia de tu mirada, yo te amo Y no te dejarás, yo te cuidaré Porque yo te amo El sol es intensa, en el más grande del cielo No se compara con la luz de tu mirada Por tu ansiedad, con tu ternura, yo te amo Por tu experiencia, con tu inocencia, yo te amo Con esa mafia de tu mirada, yo te amo No te dejaré, yo te cuidaré Porque yo te amo No te dejaré, tú siempre serás La mujer que soñe es tu mirada Gracias por ver el video.